Muy buenas a todos, soy Diego, vamos a partir a la caja, vuelvo a estar grabando esto en la misma situación que grabé la anterior, un minuto después, bueno, ni eso, dos segundos después, y al fin, quiero ver el gol de Les Chus, quiero ver, de verdad, os lo digo, quiero ver al oviedo campeón de esto, es que Alemania además me cae mal, porque siempre llegaba a las finales, que se ganaba, no sé, ganó un torneo, y luego llegó a la final siguiente contra Osasuna y no sé qué, y me cae muy mal Alemania, no quiero que hagan el torneo, en este torneo hablando, si hay mis torneos de fija, me cae mal Alemania, me cae muy mal en mis torneos, me encantaría que llegara el oviedo y dijera, venga bro, no, te presiones enormemente, Les Chus, te tienes que meter, Les Chus, que si no eres tú, los otros Jets son retrasados, vale, 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 devuelve, Les Chus, hay Les Chus, hay Les Chus, Les Chus, se la pasa, por favor, ya se está escorando gol, vamos, 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 Nahuel, vamos, por favor, no empates esto Alemania, no empates esto, dame una ilusión por una vez en este torneo, de verdad, de verdad, lo pido, se lo merece por el Almería, se lo merece por el Almería, porque lo ha jugado hasta mejor que el Almería con España, o sea, el Almería ya lo jugó bien, que estaba atacando, pero no lo supo hacer del todo bien a la hora de meter el gol, pero es que el oviedo lo está haciendo bien en todos los sentidos, tío, ha estado dominando todo el puñetero partido Alemania, o sea, solo pido por favor, solo pido por favor que gane esto, por el honor de la Almería, por el honor de todo, de todo, por mi honor, por que he dicho que estos equipos acaban siempre perdiendo, aunque te den la ilusión, te la acaban perdiendo, ya lo han conseguido, ya me he ilusionado, ya no se puede hacer más, ya me he ilusionado, o sea, estamos 3-2, se ha metido 3 goles a Alemania, ahí lo dejo, es lo único que pido, por favor, me he vuelto a ilusionar, FIFA 21, me has vuelto a hacer ilusión, no puedo evitarlo, has hecho que me ilusione, esto es así, has hecho que me ilusione, ahora por favor no me la quites otra vez, porque ya sería la historia de todos los partidos, Acabas de remontar un 1-2, un 1-2, estáis 3-2, 3-2, estáis 3-2, y habéis llegado a estar 1-2, y contra Alemania, solo pido, por favor, Oviedo, deja pasar el tiempo, que llegue el minuto 120, os riáis un poco, viváis la vida y ya está, ya no hagáis más, por favor, solo lo pido, es lo único que puedo llegar yo a pedir en este partido, no la pases, aunque sea afuera, saque de monte y pierdes más tiempo, porque no les doy suena contra, la contra en el FIFA es de lo peor que puedes hacer, se la quita, se la quita, bueno, devuelve, minuto 114, solo tienen que agotar unos dos ataques más, venga, por favor, Oviedo, ahora sí, ya no les da tiempo, yo creo, a meter dos, o sea, yo creo que si meten es a penaltis, si meten vamos a penaltis, creo que si meten vamos a penaltis, pero por favor que no metan, es lo único que no quiero, porque penaltis, puede ser perfectamente que gane Alemán y nos cabremos, último minuto, por favor, por favor, por favor, lo pido, por favor, no metas aquí, no metas aquí, esto está, esto está, esto está, esto está, chavales, esto está, por favor, pita ya, pita ya, que hace que no pita, que hace que no pita, porque está, pero bueno, pero ¿y este tongo? pero ¿y este tongo? pero quiere pitar ya, ya está, pítalo, pítalo, bro, pítalo, ¿por qué está aguantando tanto? pero árbitro, ¿qué ha pasado un minuto? ha pasado un minuto hace cuatro años, ¡Vamos! 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 ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Claro que recompensa! ¡Lo has dicho, Paco González! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Al fin, tío! ¡Al fin! Esto es horrible, ya está, ya, iba siendo hora, iba siendo hora, iba siendo hora, iba siendo hora, a ver qué ponen las noticias, les chus, les chus, te como ahora mismo lo que quieras, y el Newell, también lo ha hecho, también lo ha hecho muy bien, no hay que quitarle importancia a Newell, que ha metido el 3-2 en la prórroga, no en la prórroga, sí, en la prórroga, sino no, tonto, bueno, a ver, vale, bro, el mando que ahora va de lado. Vale, ok, bro. Pues, chicos, ha ganado el grandioso Oviedo, miradlo, mirad a Oviedo pasando a octavos de final de un torneo eliminando a Alemania. Y en el siguiente creo que le toca contra España, ¿eh? Eso es lo único, lo único negativo. Creo que le toca a España luego, pero orgulloso, orgulloso de Oviedo. Ya ha quitado, ya ha quitado a uno de los que no querría que ganasen. O sea, ya, ya me han quitado un peso de encima. Ya, ahora no gana no gana Alemania. Al menos sabemos que ya no gana Alemania, así que perfecto, de verdad. Increíble increíble partida, ¿eh? Al fin gana una promesa, tío. Al fin. Al fin. Al fin dan algo de esperanza a este videojuego. Bueno, que se me va para abajo. A ver. Aquí en cambio. Martial. Por lo grande Sombapé. Ahora. Tiene que suplirlo bien. Mandanda. Bueno, bueno, Mandanda. En es lloris, bro. Comparado con Mandanda. El lemar este por el Griezmann. Y el Benyeder, venga, que juega en el Sevilla. Tira. ¿Qué es esto? No. Estoy diciendo Benyeder. Eso es. No, pero ¿qué haces? Oye, estamos tontos ahora. Sí, sí, tío. Vale, bro. Vale, bro. Que tengo que sacar a Benyeder por, 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 por. Ah, no. Que Benyeder no quiere salir. Vale, tío. Eh, vale, bro. Perdona, eh, Benyeder. Estás ahí. Estás ahí alegre en tu banquillo, supongo, y no lo que creas. Disculpe la molestia, eh. Don Benyeder. Ya está. Si te lesiona, si se lesiona alguien de Francia, no, no, no es mi culpa. Que le dé. Así os lo digo. Ah, si no quieres salir el Benyeder. No quieres salir el Benyeder. Está tío. ¿Tú qué? Bueno, eh. Vale. Llevo media hora de andalar listo, pero no. Va, va de lado, ¿no? Es que me queda un cambio que... Vamos a poner el Miguelón este, y a mí me cuenta. ¿Ahora qué? Bueno, eh, vale. 8.000 millones de cambios, ¿no? Claro. A ver, creo, creo sinceramente que se me ha petado, ¿eh? Si puedo hacer este cambio ya es... Creo... Creo que se me ha petado un poco. Ligeramente se me ha petado. Solo ligeramente. Vale. Ya están hechos los cambios, chicos. Reanudar. Ya los tenemos. Ahora solo toca disfrutar del partido y fuera. España los blancos. No era ser que me pase como el anterior. Ya acabamos. Bueno, pasé un poco... Un poco a... Bueno, un poco a San Petersgrupo del Sur. Y por cierto... Melendo. Que fui a ver hace dos días. Dos, tres días. A los Osumir Español. Y... Este es que tengo como reciente su alineación. Que si Frank Merida, que si... Vidal, que estuvo... Vidal, que estuvo... Luego, Finn también, pero le he cambiado. Sí. Y bueno, es que es... Básicamente... Flipe. Quería decir, es un gran... Que Francia este año también está bastante para ganarlo, ¿eh? Aunque no tiene a Benzema, porque obviamente que vas a saber tú el año pasado que Benzema iba a acabar yendo a los dos un traje. Que yo, como opinión de señor Burak, que no tiene su experiencia que ver con el tema, si hubiera sido por mí no hubiera sido por mí. Es decir, tampoco sé, estoy muy alto, no estoy alto en la situación, en mi polémica la cual no puedo yo, que por cierto, como opinión de alguien que no tiene ni idea de la relación entre Benzema y Francia o tal, si hubiera sido tal y como lo dicen de esto de que estaba todo el rato el presidente, creo que era, a lo bueno, pues no, Benzema, hasta que no sepamos qué selección, no sé quién, no va a volver con la selección o tal. O sea, una persona que básicamente tampoco sabe nada de tu tema, porque, no sé si sabía o no, pero por lo que se ve, es un tema supuestamente entre Benzema y no sé quién más, pero el resultado de ahí, pues no. Bajo lo que yo tengo entendido, repito, yo igual la estoy cagando, estoy con la pata, estoy diciendo cualquier otra cosa que no se me puede corregir, pero esto según lo que yo tengo entendido, como que me parece que no lo hubiera hecho. Toma, no se pudo olvidar, igual diferencia. Lo he dicho, yo no hubiera vuelto. ¿Y por qué os preguntéis? Pues precisamente porque es básicamente que llevas como años rechazado, y esto no es según lo que he entendido, es que literalmente llevas años rechazado por tu presidente que no te quiere coger. Precisamente por un tema extra deportivo, el cual la presunción de inocencia se le ha pasado un poco pobre. Y bajo mi opinión no hubiera vuelto porque básicamente está siendo un falso entre comillas, es decir, no va a volver hasta que no, no sé qué, yo no creo que vuelva a la selección. Por básicamente que tiene odio no sé qué, y luego de repente, como ya eres bueno, es la crítica de que te rechaza en la prueba de selección un equipo, luego ve que eres bueno, y va detrás de ti a lo, por favor, te quiero fichar no sé qué, y es como, pero no es el que me rechazo de niño. Ah, claro, ahora como soy bueno ya me quieres, ¿no? Es que es eso, o sea, no es por cuestión de orgullo, que por cuestión de algo, es como, no sé cómo decirlo. Imaginaos que por ejemplo es eso, es del Madrid, el Madrid ha sido el que durante todos estos años, en teoría, ha estado cuidando de él, del estilo. Pero Francia no me quiere, que es mi propia selección, y soy un jugador bastante bueno, por no ser muy bueno, que es Benzema, pero que en la selección le está rechazando por temas extra deportivos. Y el que hubiera sido, como el que le ha estado cuidando y que le daba igual absolutamente lo que pasara, para mí era ese nivel de Senna, bro, y te queremos. Imaginaos eso. Pues yo hubiera seguido y hubiera dicho, a ver, ¿quién es el que me ha querido y me ha respetado todos estos años? Benzema en Madrid, ya está, o sea, Francia no se ha preocupado de su situación hasta que no ha visto que, teniendo a Benzema ahí, serían un equipo de piez, muy digno para ganar la Eurocopa. Al final no la ha ganado ni siquiera y perdieron contra ellos en el octavo, pero me refiero, se entiende, ¿no? De que básicamente han estado preocupándose cero por él, hasta que han visto que, por interés, Benzema en Francia sí colaba. Entonces yo no hubiera vuelto, porque es eso, te están llamando de manera interesada. O sea, están yendo interesadamente a por ti porque eres bueno para mejorar la selección, pero te han estado giteando todos estos años. Porque claro, ahí también estaba que si la mítica de a la sombra de Cristiano dándose las asistencias, no sé qué, haciendo de nueve, no tan nueve, tipo un nueve, no goleador, sino un nueve de todo, de dar asistencias, de ir a recuperar, de ir a la cosa así, no sé qué. Y como era como el tontito, la mascota de Cristiano, no sé qué, Francia no se preocupa. Dijo, bueno, pues, me lo suba, tío, ¿para qué? El Benzema ese, encima, que está con, que si, Matuidi, que si, no sé qué, chantaje, a todo el público, no le de llamo. Y le han hecho bullying durante años para luego decir, bueno, perdón, guapo, a que te unes a mi equipo. Yo no lo hubiera aceptado, es decir, también te lo subencibí, en fin, a pasarle a los brazos, igual a que a mí le molaba el salón, no sé, pero en mi caso no lo hubiera aceptado, a ver, estamos tontos, ahora de repente coges y dices que sí, jaja, que me una de nuevo. Supongo que sus pensamientos han sido diferentes, porque por eso se han ido, a lo que esto es por mi selección, ya no por el presidente, es por mi país, por aprenderlo, no sé qué, no lo sé, no lo sé, no sé por qué lo ha hecho. No sé sinceramente por qué lo ha hecho, pero... Comprendo la decisión, obviamente, en mi reída de superseñor de la niña, es Benzema, jugador del Madrid y ya, tampoco sé mucho más. Pero en cuanto a su situación, si me hubiera pasado a mí, creo que no hubiera hecho. Parece que hay una lección, ¿no, Antonio? No hubiera hecho el volver. Yo no las tengo todas conmigo, eh. Recibid, Antonio. ¿Por qué es eso? Es que es, imaginaos, tenéis ahí como un cruz de pequeño que está todo el rato ignorándoos y mandándoos a la mierda. Pero literal, eh. O sea, mandándoos a la mierda. De esto de que estás tratándote como si fueras una basura, una mascota, etc. Pero era tu cruz y te estaba tratando, te estaba bajo trayendo continuamente, pero tú estabas ahí y te ha gustado. Y de repente llega una persona que te trata bien, que no sé qué, que tal, y tú te cruceas también. Y dices, bueno, pues me voy con esta porque me está tratando bien, tal. Y es como, de repente, cuando te ve con esa chica amable y tal, la que te lleva años tratando como basura, te dice, oye, oye, guapo, eh, je, no, no era tu cruz yo desde toda la vida a que, a que, a que vuelves, a que, a que vienes, a que dejas a ella que te ha estado tratando bien y que vuelves con, 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 conmigo. Y Benzema, bajo mi punto de vista, lo que ha hecho es aceptar esa petición de, 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 metafóricamente, la novia que le ha querido volver a entrar. Es bajo mi punto de vista y como lo veo yo. Lo he dicho. Ahora ya os he hecho la tertulia, bro. Os acabo de hacer, literalmente, un partido entero que como no tiene, básicamente, interés, porque ha sido ganar Francia y ya está. Ha tenido más posición el español, pero ya está, ha ganado Francia, tampoco, tampoco hay más, pues, ha ganado Francia. ¿Qué quieres que te dé un aplauso o algo? Ha ganado Francia, pues, enhorabuena, 2-0. Partido cómodo para ellos, han estado ganando prácticamente todo el partido y ya está. Pero, eh, la tertulia, ah.